El baúl de Sebastián, aparta hoy la ropa de tus niños y sácalo el 20 de diciembre, presenta el análisis de las grandes ligas del béisbol con Gregorio Campiluque. En este caso, Boston lo hizo, lo mismo que los Astros. Son equipos totalmente muy completos y yo creo que está muy interesante la serie, porque hay que tener mi respeto para todos y cada uno de ellos, porque por algo están ahí. Los Doyers es un equipo muy completo, sin embargo han fallado definitivamente, bateadores muy importantes de su club no han fallado. En cambio, si ves tú del lado de Milgoqui, pues también, aunque no se le da mucha publicidad a ese equipo, pero yo creo que es un gran equipo. Hay una ventaja, yo considero lo poquito que conozco. El equipo de Milgoqui, los nueve bateadores son, o los ocho, los nueve bateadores, ocho, porque ahí no usan designado, ¿verdad? Pero son tremendos bateadores. En cambio, los Doyers parece ser que están atenidos a tres o cuatro jugadores nomás. Aunque sin embargo, pues son series previas a la serie mundial y yo creo que todos tienen derecho, ¿no? Aunque sin embargo, cada uno va con su equipo. En este caso, yo te hago un comentario. Mi equipo de toda la vida ha sido Yankees. Desafortunadamente, pues les ha ido mal, pero sin embargo yo sigo siendo yanquista. Muchos amigos me dan, como se dice, vulgarmente carrilla, ¿verdad? Pero no importa. Yo soy yanquista y voy a ser yanquista todo el tiempo. Si analizamos y vemos a fondo, nadie tiene más campeonato en serie mundial que Yankees. Tú lo sabes mejor que yo. Y por eso son reconocidos. Sin embargo, pues estamos hablando de los equipos que están participando en las semifinales y en la próxima serie mundial. Me atrevo a pensar, pienso, bueno, entre Boston y Astros está la situación muy difícil. Pienso yo que Boston otra vez va a participar. Y acá en la Liga Nacional entre Milwaukee y los Tigers, pues yo considero, veo el equipo más completo a Milwaukee. Yo, una opinión muy personal, pienso que la serie mundial puede ser Milwaukee contra Boston. Creo que Boston otra vez. Un equipo muy completo, muy buen picheo y todos batean. Esa es la ventaja. El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos Nogales, presentó.